En conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra la Enfermedad de la Malaria, la Secretaría de Salud Departamental y Municipal llevaron a cabo en el Parque Centenario de Quibdó una jornada de vacunación gratuita. La Secretaría Departamental del Chocó y la Municipal de Quibdó y los estudiantes de la UTECH de Enfermería invitan a la población a tomarse la prueba para la malaria. Todas las personas que tengan los siguientes síntomas, ojo, ojo, fiebre alta, dolor de cabeza, escalofrío, posiblemente puede tener una malaria o paludismo, que es lo mismo, malaria o paludismo, es la misma enfermedad. Atención, atención, todas las personas que esta semana hayan estado con los siguientes síntomas, por favor acercarse al punto de atención. Toda persona que tenga los siguientes síntomas, fiebre, dolor de cabeza, escalofrío y fiebre muy alta, posiblemente puede tener una malaria o paludismo. Estas personas que pasaban por el lugar decidieron hacerse la prueba contra la malaria y si esta salía positiva, posteriormente recibían la vacunación y tratamiento para la misma. ¿Cómo le parece la actividad de la jornada de vacunación contra la malaria? Me parece muy buena, por lo que muchas personas trabajamos en partes diferentes, donde hay mucho mosquito, mucho zancudo, en especial yo no sabía esta brigada y voy pasando y cuando veo me acerco, como lo vi con el logotico de la Cruz Roja, me acerco, investigo, la chica me explica y ya digo, no, porque yo ando trabajando estos días, entonces allá hay pica mucho mosco, voy a aprovechar porque he estado con dolor de cabeza también. Entonces aquí estoy esperando mi turnito. ¿Dónde trabajan? Trabajo en la minería para los lados de Cértegui. ¿Usted le ha dado malaria alguna vez? Sí me ha dado. Le da escalofrío a uno, le da fiebre y dolor de cabeza, pero estos días he estado con dolores de cabeza. ¿Con esto puede ser que lo prevengan? Sí, sí, sí. ¿Cómo le parece la actividad de esta brigada de vacunación? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Usted por qué decidió vacunarse? No, porque para ver si tenía síntomas de eso o no, como la puse, ya me sacaron la muestra, ya estoy esperando resultados. ¿Cómo le pareció la atención? Pues muy buena. ¿Por qué muy bueno? Uno que anda por esos montes tiene que de todas formas revisarse el cuerpo porque nadie sabe, ¿me entiende? Un momento de plaga ya. ¿Usted en qué trabaja? Yo trabajo mina. ¿Alguna vez le ha dado la malaria? Hombre, no, sino que como ya vi esto fue que me dio por ver, miráme a ver. La actividad se hizo con el objetivo de recordar a la población que esta enfermedad es endémica en el departamento, es decir, que siempre va a estar y que tiene todos los factores de riesgo a su favor, uno de ellos son las aguas detenidas. Yo estoy disfrazado del mosquito anófeles del paluismo, anófeles. ¿Ese mosquito qué enfermedad transmite? Transmite lo que es el paluismo, el falsíparo y el viva. Yo soy el culés. Actualmente me reproduzco en todo tipo de agua, aguas sucias, aguas limpias, aguas de alcantarilla. Actualmente no produzco ninguna enfermedad. No sé si me has escuchado, cuando zumbo en tus oídos en las noches, pico muy duro, sí, pero actualmente no estoy produciendo ninguna enfermedad. Hola, yo soy la Edith Ayutus. Por lo general me cribo en los criaderos artificiales, como las tinas, los tanques. Transmito la enfermedad de Zika, dengue y chikungunya. Si alguna persona presenta los síntomas de fiebre, dolor de cabeza y escalofrío, es probable que tenga la enfermedad. Y se le recomienda acudir al centro médico más cercano en el menor tiempo posible. Paola Cantillo, CNC Noticias.